hola hola cómo están mis preciosas mis preciosas les saluda nuevamente su amiga albita la negrita con un nuevo vídeo nos hemos perdido un poquito pero ya estamos de vuelta con nuevas recetas muy deliciosas como siempre caseras y muy facilitas de preparar para que tú las hagas en tu casa y también para que las compartas con tus seres queridos verdad entonces vamos a empezar una receta muy facilita hoy día sábado no sabías qué preparar de almuerzo entonces vamos a hacer unas deliciosas papas chorreadas no sé si tú has escuchado pero ahora te las voy a enseñar cómo se las prepara con una deliciosa chuleta de chancho muy bien aliñadita y frita que te va a quedar de rechupete y les va a encantar a tu familiar entonces qué vamos a necesitar para esta receta vamos a comenzar con los ingredientes mira aquí tenemos dos libras de papas partidas por la mitad tenemos una libra de chuleta de chancho o de cerdo dos cebollas largas ya están picaditas en cuadritos un poquito de hierbas o de cilantro dos dientes de ajo tú ya sabes que yo utilizo siempre el ajo fresco en pepa entonces a mí me gusta picarlo para ponerlo porque es muy más es más delicioso verdad maní pasta de maní un poquito de leche de leche entera aliño sal comino y nada más es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro deliciosas chuletas de cerdo con papas chorriadas eso es lo que vamos a hacer chuletas de cerdo con papas chorriadas entonces mira yo acá ya tengo ya tengo el agua hirviendo aquí ya tengo mi ollita puesto con dos litros de agua ahí vamos a ponerle una cucharadita de sal porque siempre las papitas se cocinan con un poquito de sal entonces ahí vamos a agregar nuestras papitas y las vamos a cocinar hasta cuando ya estén un poquito suaves ya están listas para poderlas ya hacerlo el siguiente paso como han pasado mis preciosas en este tiempo que nos hemos perdido como han estado espero que diosito me los esté bendiciendo a todos que todos estén bien y como siempre hay que seguirnos cuidando hay que seguirnos protegiendo usando la mascarilla porque el virus no ha pasado entonces tenemos que seguirnos cuidando no cierto entonces esto que vamos a hacer vamos a dejarlo ahí vamos a tapar la olla para que hierva un poquito más rápido y la vamos a dejar ahí hasta que se cocine entonces acá en otro sartén vamos a hacer el refrito que necesitamos para nuestras papas chorreadas vamos a poner un sartencito el sartén que tú tengas vamos a poner un poquito de aceite de aceite del que tú igual utilices en tu casa aceite vegetal aceite de oliva el aceite que tú elijas vas a poner un chorrito también vamos a poner un chorrito de achiote o de aceite de color un chorrito más o menos el tanto de una media cucharadita de achiote y esto vamos a poner ahí aquí en nuestro sarténcito vamos a poner a refreír nuestro ajito que es lo primero que siempre utilizamos nosotros vamos a poner el ajo que tenemos picadito si tú no tienes ajo en pepa pues también puedes utilizar el ajo en pasta o ajo en polvo que te da lo mismo verdad pero yo siempre como te digo utilizo más el ajo fresco así en pepa porque me da más sabor a mí me gusta más así pues mira lo ponemos a refreír le bajamos la llama porque si no el ajo solo se nos va a quemar y eso es lo que no queremos no es cierto vamos a poner también nuestra cebollita larga mira yo aquí tengo picada la parte de la cebolla larga a la parte verde esto también tú tienes que poner porque eso da mucho mucho sabor a las comidas es muy delicioso vamos a poner toda la cebollita y las hierbitas las hierbitas de cilantro este refrito que estamos preparando ahorita es para nuestras papas chorreadas las llaman así pero también también le puedes decir papas con salsa de maní pero en sí la papa la la receta se llama papas chorreadas porque te queda así como chorreadita las papitas entonces vamos a refreír esto bien recuerda que estamos haciendo en llama baja para que no se nos vaya a quemar lo que queremos es que bote todo su sabor el ajo y la cebolla entonces no tenemos que hacer en llama alta porque si no solo se nos va a quemar mira una vez que ya le hemos movido así lo hemos mezclado le vamos a dejar ahí hasta que se refría un poquito entonces hasta mientras vamos para acá vamos a hacer vamos a seguir con las chuletas que tenemos aquí yo ya las tengo lavaditas bien lavaditas mira ya están bien lavaditas y desinfectadas entonces esto vamos a alinear vamos a poner en un platito un poco de aliño casero si tú tienes aliño preparado en tu casa ya en otros vídeos ya te he enseñado cómo es de preparar el aliño en casa pero por ahora yo no tenía aliño preparado entonces yo tengo de este aliño que yo compre no te puede indicar la marca pero igual venden este aliño y venden en frasquitos o en funditas vamos a poner el tanto de dos cucharas para cinco chuletas estamos preparando cinco chuletas si tú quieres preparar más tienes que como siempre te digo poner al doble o al triple vas a poner media cucharadita de sal un poquito de polvo de consomé de pollo un poquito más o menos una media cucharadita de consomé de pollo en polvo y esto lo vamos a mezclar también le vamos a poner un poquito de pimienta si tú no puedes consumir pimienta pues entonces no le pongas no es tan esencial mira le vamos a poner esto una pizquita no es tan esencial la pimienta pero si le da un toque muy delicioso a nuestras chuletas de cerdo entonces mira vamos a mezclar bien mi cocina está un poquito oscura porque el clima acá en quito yo estoy acá en quito en ecuador y el clima está fatal pasa casi solo lloviendo entonces por ende el cielo está muy nublado y está muy muy oscuro entonces por eso es que mi cocina está un poco más oscura de lo normal pero si me ves verdad espero que si me puedas ver bien pues mira mezclamos así bien y esto como siempre te digo las manitos tienen que estar bien lavaditas y bien desinfectaditas para poder utilizarlas porque como siempre te digo en los videos las manos son la mejor herramienta que nosotros podemos tener para preparar nuestros alimentos nosotros cocinamos a lo casero no es cierto nosotros no cocinamos gourmet ni nada de eso cocinamos a lo casero entonces por ende siempre utilizamos nuestras manos para todo siempre tienes que mover tu refrito para que no se te vaya a quemar entonces mira hasta eso vamos a comenzar a a marinar nuestras chuletas entonces como lo vamos a hacer vamos a coger la chuleta vamos a poner a un ladito la cuchara y vamos a coger el aliño mira cogemos el aliño y vamos a ir marinando así por todos los lados por arriba por abajo por todos los lados de la chuleta así en el huesito le pones un poquito más de aliño porque ahí es donde más se concentra y te queda más rico más delicioso entonces mira ya la marinamos así así mira muy bien por todo lado cogemos otra si no quieres hacer chuletas de cerdo porque no puedes comer carne de cerdo también puedes utilizar chuleta de res también chuleta de pollo de pavo de lo que tú decidas pero en esta ocasión estamos haciendo con chuleta de cerdo entonces mira marinamos así igual bien por todos los lados y así haces todas tus chuletitas entonces mira ya están todas las chuletitas las vamos a dejar ahí marinaditas por más o menos una media hora no es necesario dejarla por horas porque no es pavo ni pollo entero nada de eso entonces con que le dejes media hora basta para que el marinado quede súper bien y se quede concentrado el sabor en la chuletita entonces ahora sí como ya está nuestro refrito ya la cebollita está bien frita vamos a licuar vamos a licuar el maní vamos a coger una cucharada llena de maní mira porque no le pongo todo porque recuerda que yo estoy cocinando más o menos para 3 o 4 personas no estoy cocinando para más pero si tú vas a hacer para más personas como siempre te digo haz al doble o al triple vamos a poner leche el tanto de una taza de leche y también vamos a poner una taza de agua con esto le vamos a licuar para hacer nuestras papitas chorreadas ponemos una taza de agua, una taza de leche, la pasta de maní y listo esto vamos a licuar entonces mira una vez que ya lo tenemos licuado vamos a ponerlo aquí vamos a echarle todo aquí en el refrito vamos a echar lo que licuamos recuerda que licuamos una cucharada de pasta de maní con una taza de leche y una taza de agua entonces mira esto vamos a dejar así mismo que hierva pero ya vamos a sazonarlo porque no le habíamos puesto nada si tú quieres con más color le puedes echar un poquito más de achiote le echas un poquito más de achiote pero si no te gusta mucho con mucho color entonces no le pongas mucho achiote ahora sí le vamos a poner media cucharadita de sal igual la sal es al gusto recuerda que no hay que utilizar mucha sal en las comidas porque es un poco malo para la salud vamos a ponerle un poquito de consomé de polvo de polvo consomé en polvo entonces le puedes poner de pollo o de carne que te queda igual súper bien eso es sólo para que le dé un toque de sabor y te quede un poco más delicioso la salsita porque ahorita estamos preparando una salsita que es con la que vamos a acompañar a nuestras papitas chorreadas por eso se llaman papas chorreadas entonces mira mezclamos bien esto y que vamos a hacer lo vamos a dejar ahí que hierva más o menos por unos 5 minutos para que espese porque con el maní que pusimos va a espesar y ya vamos a esperar a que estén las papitas para poner a freír nuestras chuletitas entonces mira ya mi salsita ya está espesando ya está un poco espesita vamos a probar el sabor a mí me falta un poquito de sal tú tienes que probar igual si te falta sal o te falta algo le tienes que echar no importa no pasa nada porque siempre lo que nosotros cocinamos la comida que hacemos que preparamos siempre tenemos que irla probando para que así sepamos que está bien verdad que está delicioso y que les va a encantar a nuestros familiares entonces mira vamos a probar otra vez la sal ahí está súper entonces mira mis papitas ya ya las saqué ya les escurrí ya les saqué el agua mira como están de cocinaditas entonces aquí que vamos a hacer vamos a ir poniéndolas en la salsita con otra cucharita vamos a ponerla despacito porque vamos a ponerlas para que cojan el saborcito de la salsa de maní recuerda que no estamos haciendo papas con salsa de maní sino estamos haciendo papas chorreadas es casi lo mismo pero no igual pues mira las ponemos ahí y las vamos a dejar para que cojan todo ese saborcito vamos a dejarla por unos dos minutitos y ya estará listo no cierto entonces hasta mientras vamos a poner un sartencito con aceite para freír nuestras chuletas bueno entonces mira yo ya he puesto aquí mi sartén ya está caliente el aceite mira yo puse así con esta cantidad de aceite no tienes que poner mucho aceite ni tampoco muy poco más o menos el tanto de una media taza de aceite para freír las chuletas entonces como ya está calientito vamos a ir poniendo de una en una las chuletas aquí en mi sartén a mí me van a entrar como unas dos o tres chuletas nos acomodas bien y las vamos a freír cuando frías carne tienes que dejarlo ahí no tienes que tapar ni tienes que mover tanto porque eso lo quebremos que se fría bien por los dos lados nada más no tenemos que estarle moviendo a cada rato ni moviendo a cada rato ni tampoco tapando porque si tú coges y le pones una tapa aquí ahorita va a hacerse de jugo todo el jugo de la carne se va a salir y se va a hacer como que se va a cocinar entonces eso es lo que no queremos porque nosotros queremos es una chuleta bien frita no es cierto entonces vamos a dejarlo ahí a llama media ni baja ni alta porque si le pones en alta se te va solo a quemar y no se va a cocinar bien y recuerda que la carne de chancho tiene que cocinarse bien entonces solo la vamos a dejar ahí a llama media para que se cocine bien por los dos lados y ya estará lista no es cierto mira si tú ves acá otra albita acá tengo una sopita como te dije estamos haciendo el almuerzo de sábado yo estoy haciendo una sopita de quinoa ya en otros videos igual ya te enseñe como es de hacer la sopa de quinoa que te queda muy deliciosa así que puedes buscarlo en los videos y te va a salir la sopa de quinoa muy deliciosa entonces acá también ya tengo hecho el arroz si tú quieres comerte la chuleta con arrocito también te queda muy muy bien pero si quieres comerte solo con la papita chorreada también te queda muy muy bien entonces vamos a esperar que se fría bien que se dore por el un lado y luego la viramos y ya estará lista nuestra chuleta entonces mira como ya está quedando nuestra chuleta como está quedando de deliciosa si tienes que ver así yo ya le diré ya le di la vuelta mira si tienes que ver que te quede así bien tostadita por todos los lados que quede bien frita porque si no la carne de cerdo no es bueno comer a medias como se come la carne de res verdad la carne de res uno se come tres cuartos media hecha y así pero la carne de cerdo no la carne de cerdo tú tienes que cocinarla muy muy bien por tantas enfermedades que tiene no es cierto entonces tienes que irle dando dando la vuelta hasta que te queda así ya bien doradito por todos los lados y ahí si ya está listo y ya lo vamos a servir y verás como nos queda entonces mira ya hemos terminado mira como nos quedó nuestras papas chorreadas de muy muy deliciosas es diferente de las papas con maní porque las papas con maní se sirve con lechuga con tomate con lo que tú quieras pero estas son papas chorreadas que mira tú las cocinas y les pones encima la salsita y te queda muy muy delicioso y acá está la chuleta como te dije mira muy está bien frita por todos los lados muy deliciosa y la sirves así con un arrocito y te queda de re chupete entonces como siempre les digo mis preciosos mis preciosas espero que les haya gustado esta receta espero que la preparen que la que la compartan que es lo que más deben de hacer compartir todas todas las recetas porque nosotros si tú compartes todas mis recetas nosotros así vamos haciendo muchos más videos vamos subiendo más videos caseros recetas como esta que son muy fáciles de hacer y que te salvan para cualquier día de la semana para tu almuerzo, tu merienda o tu desayuno entonces mis preciosos mis preciosas como siempre les digo que mi Diosito me los bendiga a todos a todos los amo nos veremos en un próximo video chao chao